Block 22, los brotillos deuda, hoy tenemos curso, así que son las 6 de la mañana, estamos en la nave y toca hacer algunas cositas, por ejemplo, tenemos que sacar dos de nuestras motos afuera de la calle, aparcarlas afuera para que la gente sepa donde estamos y luego nos vamos con la pick-up al circuito a preparar los conos para el curso de iniciación y el curso avanzado, tenemos dos alturas distintas, así que nada, acompáñadme, lo hacemos todo. Estamos en el coche y ahora vamos para el circuito que está de nada, un kilómetro de aquí y colocamos los conos. Bueno, pues ya estamos en el famoso circuito que ya todos conocéis, de Twin Trail, ahora toca recoger todos los conos que tenemos por aquí esparcidos de estar haciendo el power lap el jueves y montar un poco lo que es el circuito, hacemos los zigzags, preparamos la zona de paradas y arrancadas, la zona de frenada de emergencia, la zona de los troncos, bueno, en fin, preparar un poco todo lo que es el circuito para que dentro de una hora y media, dos horas, podamos venir aquí con los alumnos del curso y hacer un curso en condiciones, así que nada, le pongo ahora a trabajar. Bueno, como podéis ver, en un ratito se monta el circuito, aquí tenemos la zona de los zigzags, bueno, aquí trabajamos lo que son los giros, luego tenemos la zona de parada de arrancadas, se sale muy quemado, pero bueno, aquí hay una línea de conos donde hacemos la arrancada y parada que es para gestionar todo el tema del equilibrio y control del embrague, luego tenemos toda el área extensa donde vamos dando vueltas por aquí para gestionar también el equilibrio, la consistencia del cuerpo, etc. Allí tenemos las traviesas, más o menos por allí, tenemos las traviesas, que es la que gestionamos los baches, la zona de grava para gestionar el tacto de gas, bueno, al final todos los ejercicios son completos en el que gestionas embrague, gas, posición sobre el cuerpo, equilibrio, en fin, un poco todo, y luego aquí, de allí hasta donde estoy yo, o sea, desde el fondo hasta donde estoy yo, tenemos la zona de frenada y frenada de emergencia, ¿vale?, donde gestionamos lo que es el derrapaje, rueda delantera, derrapaje, rueda trasera y control de los frenos, que es muy importante saber controlar los frenos. Así que nada, ya casi estoy, me llevo estas dos tablas con la pick-up y me vuelvo al local a cambiarme de ropa y acabar de preparar algunas cositas. Bueno, pues, vuelto al circuito, ya vestido de motero, porque como hoy parece que el sol va a apretar bastante, hemos traído, hemos ido a comprar hielo y agua para neverita, la mesa y la carpa de Klim, que la montaremos aquí, para tener un poco un espacio, aunque hay zonas de sombra en lo que es el circuito, pero luego el sol se va moviendo y, en fin, para intentar no morir de calor, montamos la carpa. Bueno, pues, ya está. Esto se quede así hasta que venga Carles y lo podamos acabar de montar. Vamos, el agua con el hielito, agua fresca para el curso. La verdad es que en el curso se trabaja bastante y si no te hidratas, enseguida lo pasas mal. Así que es bueno tener siempre agua a punto y más hora con el calorcete. Venga, vuelvo al local, acabamos de preparar documentación y ya empezará a llegar la gente. Bueno, chavales, aquí estamos los dos instructores de Twin Trial Experience. La verdad que me ha dado entrevergüenza y cosa y la verdad es que no he encontrado el momento. Cuando estaba haciendo un curso, estamos muy concentrados. No tenemos tiempo. Y yo no estoy para grabarme a mí, al grupo y luego quería grabar con la GoPro, pero la verdad es que estamos muy concentrados haciendo el curso, dando instrucciones y no da tiempo, estás por toda la gente y no da tiempo a hacer el maricón. Entonces, pues, aunque quería grabar el curso, no he podido grabar. Bueno, si queréis ver cómo es un curso, tenemos un vídeo colgado en el YouTube de Twin Trial, luego pondré el enlace por aquí arriba, en el que se muestra un poco con vista de drone y tal, todo lo que es un curso de iniciación al trail, ¿vale? Entonces, cosas que han pasado hoy. Por primera vez me han atropellado un instructor. Pero me han atropellado bien, ¿eh? Casi me lo matan. El Carlos estaba haciendo el grupo, yo hacía el grupo de iniciación, él hacía el grupo avanzado. Y venían motivados, venían motivados. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la cosa? Pues había un descontrolado en la frenada y ha empezado a pegar mandazos y yo he hecho así como para intentar esquivarlo. Y me ha hecho la cobra y al final no lo he podido esquivar. Y ya venía para mí directo. Y me ha pegado una hostia. La verdad que el avanzado lo hacemos en la parte alta del circuito y yo estaba en la parte baja con el grupo. Entonces me baja uno de grupo avanzado, que tú estabas por ahí muriendo, supongo. Me baja y me dice, oye, no te preocupes, pero ¿tienes ibuprofeno? Digo, ¿qué? Dice, no, es que han atropellado a Carles. Digo, ¿cómo han atropellado a Carles? Sí, no, pero está bien, está bien, ¿eh? Digo, pero ¿cómo que lo habéis atropellado? ¿Qué habéis hecho? No, bueno, es que ha sido, no ha hecho que... En fin. Para que luego digan que es fácil. Nada, un moratón, un moratón y... ¿Lo enseñamos? Anda, gírate, gírate. Fíjate, esto es una BMW 850 impactando sobre mí. Impactando con... La verdad es que la pego en viaje, guapo. Sí, sí. Y nada, aparte de esto, bueno, hasta... A partir de ese momento, después de comer, como que Carles estaba delicado, yo me he encargado del grupo de avanzado y Carles se ha quedado con la invitación. Se ha vengado, se ha vengado del grupo avanzado. Los he puteado un poco en una ruta un poco hard trail. Pero bueno, gajes del oficio y ya está. Mañana como no. Bueno, mañana igual nuestros jóvenes. Para el jueves, para la Poweredad del jueves. Para el Poweredad. Pero Meta está recuperado. Por cierto, Poweredad del jueves tendremos la Teneré Juanpe, espero. Y la podríamos comparar con nuestra Teneré. Sí, 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 sí. ¿Vale? La verdad es que tengo muchas ganas de meter la 1250 para ver cómo se porta en el Poweredad y también de meter la 800 versus la Pepinacus Machin. A ver si toda la pasta que he invertido en el trasto este ha valido la pena. Pero bueno, poco a poco iremos desvelando, ¿vale? Todo de golpe no puede ser. Todo de golpe no puede ser. Así que nada, me despido por hoy. Siento no poner las imágenes del blog, digo imágenes del curso, pero chicos, es que... Que no da tiempo. No da tiempo. Estamos trabajando y no da tiempo para más. Así... Un fotógrafo profesional, altruista, que venga algún día. Altruista, que no cobre mucho. Si alguien quiere venir a hacer fotos y no cobrar, será bienvenido en los cursos de tu internet, ¿vale? Así que nada, lo dejamos por hoy. Hoy vlog con Charly. Seguidlo en Instagram, Cefalcón. Y nada, nos vemos como siempre. Bueno, ya sabéis, like, deslike, suscribiros, toda esa mierda. Suscribiros, suscribiros. Y nos vemos mañana. Vale, yo jueves. No. 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 Gracias por ver el video.